Bienvenidos a la cuarta parte de la formación titulada Mapeo de cultivos y sus características biofísicas con radar de apertura sintética, polarimétrica y teledetección óptica. Mi nombre es Amalia Castro, trabajo para la Agencia Espacial Europea y presento la versión en castellano de esta sesión a nombre de el profesor Pierre de Fourny, profesor de la Universidad de Lovaina en Bélgica y de mi colega de la Agencia Espacial Europea Fabrizio Ramoino. Tendremos el placer de presentarles el análisis de series temporales específicas de los cultivos para su seguimiento. Esta sesión es la última de una secuencia de cuatro sesiones. Las sesiones anteriores han hablado de polarimetría SAR para la agricultura, se ha hecho también una práctica de polarimetría y se ha presentado también la caja de herramientas de código abierto Senforstat. Hoy, al final de esta formación, usted habrá aprendido qué es una serie temporal de reflectancia multiespectral de satélite y cómo preparar dicha serie temporal utilizando la caja de herramientas SNAP. Aprenderá a extraer el índice de área foliar a partir de una serie temporal óptica y a controlar la calidad de esta serie temporal. Por último, veremos cómo explotar de forma específica para cada cultivo las series temporales del LAI a nivel regional. También aprenderemos a evaluar los campos de maíz inter e intraparcelarios en una región determinada. La sesión está estructurada en tres partes principales. En primer lugar, la parte desarrollada por Fabrizio Ramoino introducirá el preprocesamiento de las series temporales ópticas y la recuperación del LAI de Sentinel-A2, utilizando la caja de herramientas SNAP. A continuación, a través de un cuaderno Jupyter, de un Jupyter Notebook, la parte del profesor de Fourny incluirá un ejercicio práctico para analizar de manera específica las series temporales del índice de área foliar, el LAI, para el seguimiento del crecimiento. Concluiremos con la sección 4 de preguntas y respuestas. Como ya sabemos, desde hace décadas, el NDVI, el índice diferencial normalizado de vegetación, permite monitorear el verdor de la vegetación a lo largo de la temporada. El análisis de series temporales para el seguimiento de crecimiento de los cultivos no es nuevo, pero hoy en día preferimos fijarnos en los rasgos de los cultivos o en las variables biofísicas de los mismos, que suelen ser indicadores clave del desarrollo de la vegetación. Por ejemplo, el índice de área foliar, el LAI, también llamado índice de área verde, es un indicador clave para evaluar en tiempo real el desarrollo de la vegetación. En el lado izquierdo de la pantalla se puede ver un perfil temporal a lo largo de la temporada que muestra el aumento de la biomasa verde con el desarrollo del cultivo. En el lado izquierdo se puede ver para una parcela determinada la heterogeneidad a nivel intraparcelario, mostrando los diferentes valores para cada píxel de esta parcela y el diferente valor del LAI en este caso. A diferencia del NDVI, el índice de área foliar, el LAI, puede medirse sobre el terreno y es una variable significativa para el modelo de crecimiento de los cultivos, por ejemplo. Se mide, por ejemplo, a partir de la fotografía digital hemisférica procesada en el software CANI, que permite estimar lo mejor posible el índice de área foliar que se observa sobre el terreno. En lo que respecta a la teledetección por satélite, existen dos formas de estimar el índice de área foliar. Por un lado, podemos utilizar una regresión empírica entre las observaciones en tierra y la firma espectral de las observaciones por satélite y desarrollar un modelo local que permita estimar, a partir de la observación por satélite, una estimación del índice de área foliar. Y al revés, hemos desarrollado como comunidad un enfoque mucho más basado en la física, proporcionando un modelo que puede ser transferido de un lugar a otro y que puede ser aplicado de un año a otro. Para ello, basamos el enfoque en un modelo de transferencia radiativa, que imita la física de las propiedades electromagnéticas de las diferentes superficies que interactúan con la luz solar. Por ejemplo, a nivel de la hoja, el modelo de transferencia radiativa a Prospect es un logro importante y simula el comportamiento de una hoja con respecto a la luz solar. La hoja está formada por una estructura de diferentes capas y para cada capa hemos definido diferentes propiedades electromagnéticas que interactúan con la luz solar. Por ejemplo, la capa que contiene la clorofila absorberá gran parte de la luz roja para realizar la fotosíntesis, mientras que la estructura del mesófilo interactuará con el infrarrojo cercano, proporcionando una gran reflectancia en las bandas del infrarrojo cercano. El modelo Prospect permite simular la firma espectral de una hoja basándose en su componente bioquímico, así como en su estructura. Como podemos entender, este modelo Prospect se utilizará para describir realmente el comportamiento de cada hoja de un dosal microscópico. De hecho, a partir de este modelo de hoja construiremos un modelo macroscópico para imitar el comportamiento de un dosel con respecto a la luz solar. Para ello tenemos que definir los parámetros estructurales del cultivo, como el índice de área foliar, la densidad de la planta, el efecto de aglomeración, describiendo la agregación de las diferentes hojas alrededor del sello. Además, se describirán las propiedades ópticas de cada uno de estos componentes basándose en el modelo radiativo Prospect. De este modo hemos preparado un modelo numérico de la vegetación a nivel de dosel. A continuación, podemos eliminar el dosel con la luz solar y ver qué parte de esta luz solar se absorbe, qué parte de la luz solar se transmite y qué parte de la luz solar se refleja hacia el instrumento de observación. Esto se hace para diferentes longitudes de onda, proporcionando una reflectancia simulada para todas las bandas espectrales que suelen incluir las observaciones por satélite. Además, podemos jugar con diferentes ángulos del Sol, los ángulos cenitales y los ángulos azimutales del Sol, que definirán la distribución de la reflectancia bidireccional, lo que permite imitar la reflectancia de la superficie para las diferentes posiciones del Sol. Del mismo modo, la geometría de visión, conociendo el ángulo de visión del instrumento, definirá cómo se observa esta situación por el instrumento de teledetección. Por lo tanto, tenemos por un lado el índice de área foliar que permite definir el modelo microscópico y por otro lado tenemos la reflectancia simulada que puede ser utilizada para recuperar la estimación del LAI. Para ello utilizaremos una red neuronal que permita pasar del índice de área foliar a nivel de reflectancia. De este modo, construiremos un modelo que pueda relacionar el valor del índice de área foliar con la firma espectral de las diferentes longitudes de onda. Invertiremos este modelo para asegurarnos de que podemos hacer lo contrario a partir del valor de reflectancia simulado. Podemos recuperar el LAI que se definió inicialmente para el modelo macroscópico. En la esquina superior se puede ver que el modelo se ha entrenado bien y lo bien que se puede estimar también el índice de área verde que se ha utilizado inicialmente en el modelo a partir de la reflectancia simulada. Una vez completada con éxito esta calibración podemos utilizar este modelo que ha sido entrenado sobre un modelo numérico para aplicarlo a la observación real registrada por el satélite. Por lo tanto invertiremos este modelo de red neuronal para recuperar el índice de área foliar para cada píxel que ha sido observado por el satélite. Esto permite proporcionar mapas de índice de área foliar a partir de un conjunto de datos de observación multiespectral. Queda por validar esta inversión del modelo y para ello tendremos un conjunto de observaciones en tierra que se miden con precisión sobre el terreno y simultáneamente observamos desde el satélite observamos desde el satélite. La correlación entre la estimación del índice de área foliar llamado también índice de área verde con las medidas en tierra del índice de área foliar o verde muestran que el rendimiento es bastante alto con un RMSE que alcanza el 0,7. Esto permite utilizar este modelo para convertir cualquier serie temporal óptica en una serie temporal de índice de área foliar. Una vez que se dispone de las series temporales del índice de área foliar se pueden analizar para obtener la productividad de la vegetación. De hecho, la evolución del índice de área foliar permite representar un conjunto de variables relacionadas con la productividad de la vegetación y con la fenología de la misma. Podemos fijarnos en el inicio de la vegetación, que sería el valor A, o en el final del ciclo de crecimiento, que sería el valor B del gráfico, o bien en la amplitud, que es el intervalo entre ambos, o en el mínimo, que es el valor del LAI del suelo desnudo, o en el pico de la estación, que será una variable que derivaremos en el apartado 3 de esta formación. La amplitud es, por supuesto, el rango del valor del LAI, que aquí corresponde a F. En el ejercicio de esta sección 3 que mencionaba, también veremos el gran valor integrado correspondiente al área bajo la curva del perfil del LAI a lo largo de la estación. Este área bajo la curva, que aquí aparece en gris y azul, corresponde a la productividad de la vegetación. Antes de examinar esta variable para relacionarla con el ciclo de crecimiento de los cultivos, pasamos a la parte desarrollada por Fabrizio Ramoino, donde veremos el preprocesamiento y la caja de herramientas SNAP. Presento esta sección número 1 en nombre de mi compañero Fabrizio Ramoino, que es el autor de los contenidos. Fabrizio trabaja también en ESA ESRIN desde el 2011, como experto en el uso de datos ópticos y térmicos. Juntos veremos cómo procesar los datos de Sentinel-2 utilizando el software de la ESA llamado SNAP para recuperar variables biofísicas e índices radiométricos de vegetación. Por ello, es necesario preprocesar los datos ópticos para tener en cuenta los efectos atmosféricos. Tenemos que aplicar la corrección atmosférica para tener en cuenta los gases y partículas presentes en la atmósfera que pueden afectar a la radiación entrante y tenemos que compensar este efecto. El preprocesamiento de datos ópticos incluye también algoritmos de detección y eliminación de nubes. Otros pasos de preprocesamiento que pueden ser necesarios son la reproyección, el remuestreo y el corregistro. Para el análisis que haremos queremos utilizar un producto de reflectancia de la superficie con el fin de permitir la comparación entre imágenes, permitir la repetición de las mediciones, por ejemplo la comparación del espectro terrestre con las observaciones por satélite, representar una unidad física conocida. Por estas razones, para recuperar la reflectancia de la superficie tenemos que añadir el componente perdido en la atmósfera. Los otros pasos de preprocesamiento son Reproyucción. Cuando se trabaja con imágenes procedentes de diferentes satélites, es necesario reproyectarlas ya que pueden no tener el mismo sistema de coordenadas. Así, por ejemplo, las imágenes de Sentinel-2 están en UTM-WS84, pero si queremos proyectar las imágenes de Sentinel-2 en Google Earth, tenemos que reproyectarlas a LATLON-WS84. Luego, el remuestreo. El remuestreo puede ser necesario cuando se utilizan datos de diferentes fuentes con diferentes resoluciones espaciales. Para superponer los datos correctamente y trabajar con una pila de datos, es necesario remuestrear las imágenes basándonos en la imagen de referencia. Y un paso más podría ser el corregistro, que es muy útil para superponer perfectamente las imágenes y maximizar la precisión de la geolocalización en el análisis de series temporales. ¿Por qué? Porque un desplazamiento de un píxel puede afectar drásticamente los resultados. ¿Por qué utilizar series temporales? Una serie temporal se define como un conjunto de imágenes de satélite tomadas sobre la misma zona de interés en diferentes momentos y puede hacer uso de diferentes fuentes de satélites para obtener una serie de datos más amplia, con un intervalo de tiempo corto. Las series temporales de observaciones satelitales ofrecen oportunidades para comprender cómo está cambiando la Tierra, para determinar las causas de estos cambios y para predecir cambios futuros. Ahora nos gustaría mostrarles un ejemplo muy interesante de satélite óptico en alta resolución, que es la misión de alta resolución óptica Sentinel-2 del programa Copernicus y que se utiliza para monitorear las regiones terrestres y costeras. Es un instrumento multiespectral, lo que significa que registra la radiación entrante en múltiples bandas espectrales. Tenemos en concreto trece bandas, cuatro de las bandas a diez metros de resolución, las bandas en el azul, verde, rojo e infrarrojo cercano. Tenemos seis bandas a veinte metros de resolución, con dos bandas en el infrarrojo de onda corta, tres bandas en la zona del borde rojo, red edge, entre el rojo y el infrarrojo cercano y después tenemos una banda estrecha en el infrarrojo cercano. Encima tenemos tres bandas a sesenta metros de resolución y estas bandas se utilizan principalmente para la corrección atmosférica y de cirros. Si comparamos Sentinel-2 con Landsat, la diferencia es que Sentinel-2 opera en el llamado red edge o borde rojo, pero se pierden las bandas térmicas que están presentes en Landsat. La resolución espacial, Landsat 8 tiene una resolución de treinta metros y el tiempo de revisita, que es de dieciséis días para Landsat. El tiempo de revisita de Sentinel-2 en el ecuador es de cinco días, contando con los dos satélites de la constelación Sentinel-2, o sea Sentinel-2a y Sentinel-2b, que están en la misma órbita. Aquí podemos ver el mapa de la cobertura de Sentinel-2, así que prácticamente se ve que tenemos toda la Tierra y las zonas costeras cubiertas por las adquisiciones sistemáticas de imágenes de Sentinel-2, incluso las islas. Tenemos dos niveles de productos Sentinel-2, el nivel 1c y el nivel 2a, distribuidos por gránulos de 100 kilómetros por 100 kilómetros, que son las partes mínimas e indivisibles del producto. Estos productos se distribuyen gratuitamente, en modo libre y abierto, a través del Copernicus Open Access Hub. El nivel 1c es la reflectancia de la parte superior de la atmósfera, top of atmosphere, con las siglas en inglés TOA, en geometría cartográfica, y el nivel 2a es la reflectancia en la parte inferior de la atmósfera, bottom of atmosphere, BOA, en geometría cartográfica. Por lo tanto, los datos de Sentinel-2 de nivel 2a están corregidos atmosféricamente. La corrección atmosférica se realiza mediante un procesador llamado Send2Core. Este procesador es el que se utiliza en el segmento terrestre de datos de carga útil de la ESA, pero también está disponible para los usuarios. El Send2Core se distribuye a través de la plataforma de explotación de la caja de herramientas científicas STEP. Hablaremos de ella con más detalle más adelante. Y puede utilizarse como plugin en el software SNAP o a través de la línea de comandos como herramienta independiente. Los resultados de Send2Core son las reflectancias del fondo de la atmósfera, en geometría cartográfica, así como un mapa de clasificación de la escena que contiene las capas básicas de la cubierta vegetal, incluyendo las nubes, un mapa de vapor de agua y un mapa del espesor óptico de los aerosoles. Aparte de Send2Core, los datos de Sentinel-2 pueden ser corregidos atmosféricamente utilizando otros procesadores diferentes, dependiendo de la aplicación que nos interese. Por ejemplo, tenemos Maya, desarrollado conjuntamente por SESBIO, CNES y DLR. Tenemos LASRC, desarrollado por la NASA, GSFC USA, tenemos iCore, desarrollado por VITO, tenemos CORA, desarrollado por Brockman Consult y muchos otros. Aquí están los ejemplos de los datos del nivel 1C y del nivel 2A de Sentinel-2. A la izquierda se ve el producto de nivel 1C, el producto en la parte superior de la atmósfera Top of Atmosphere, TOA, y a la derecha el producto de nivel 2A de la reflectancia en la parte inferior de la atmósfera Bottom of Atmosphere, BOA, corregido atmosféricamente. Pueden ver a la izquierda la combinación en RGB, o sea rojo, verde, azul, que simula una coloración natural para el nivel 1C. Y a la derecha esa misma combinación, pero para el nivel 2A, es decir, después de la corrección atmosférica. También tenemos, como hemos mencionado antes, el mapa de clasificación de la escena, el mapa de vapor de agua y el mapa de espesor óptico de los aerosoles. Los datos de Sentinel-2 pueden utilizarse para diversas aplicaciones, como la clasificación de la cubierta terrestre, la agricultura, los bosques, la vigilancia de la vegetación, la calidad del agua, monitoreo de zonas costeras, batimetría, aplicaciones regionales y urbanas, geología y muchas otras. Ahora veremos cómo utilizar el software SNAP para la extracción de series temporales de LAI específicas de los cultivos a partir de los datos de Sentinel-2. Vamos a profundizar un poco más en el tratamiento de datos y en cómo se pueden utilizar los datos multiespectrales para monitorear la vegetación y los cultivos. Uno de los principales métodos utilizados para monitorear la vegetación, el suelo y el agua son los índices radiométricos. Los índices radiométricos son medidas cuantitativas de características que se obtienen directamente mediante datos de teledetección combinando varias bandas espectrales. Si queremos extraer información sobre las características físicas del 2-cell, podemos utilizar las llamadas variables biofísicas. Las variables biofísicas no se derivan directamente de los datos de teledetección, sino que se necesita información auxiliar, datos in situ, modelos de transferencia radiativa. Hay varias de estas variables, pero las más importantes para los cultivos son, por ejemplo, el índice de área foliar, LAI, el FAPAR, la fracción de cubierta vegetal, FCOVER, el contenido de clorofila en hoja y el contenido de agua en el 2-cell, en la canopía. En la segunda parte de este seminario web mostraremos cómo extraer estas variables utilizando el software de la ESA llamado SNAP. En esta figura puede ver qué variables biofísicas pueden utilizarse para el seguimiento de determinadas características de los cultivos. Por ejemplo, para el seguimiento de la fenología se utilizaría como primera opción el LAI con tres pulsos y como medida secundaria se podría utilizar también FAPAR y FCOVER para completar la información. Lo mismo para analizar el impacto de las plagas en los cultivos. Se utilizaría también el LAI. Ahora, tras este breve repaso a la teledetección óptica, nos gustaría presentar el software SNAP de la ESA, que puede ser muy útil para procesar imágenes ópticas, pero no solo ópticas, también datos radar y térmicos. SNAP es un acrónimo para Sentinel Application Platform, una plataforma para las aplicaciones de Sentinel, pero en realidad se puede usar también no solo para datos de Sentinel, sino para datos de otros satélites. El software es gratuito y su código es abierto. Se basa en Java como marco de desarrollo. Y en SNAP es posible incluir también aquellos plugins o módulos escritos en Python que uno mismo haya desarrollado personalmente para complementar las funcionalidades que ya vienen incluidas por defecto en el software. Tiene una interfaz gráfica intuitiva, tiene una función de ayuda online con muchos tutoriales, y tiene también un foro muy activo donde ustedes pueden intercambiar experiencias y consejos con otros usuarios, así como con los propios desarrolladores de SNAP. Se puede descargar el software de manera libre y gratuita desde la página step.esa.int. Algunas estadísticas. Recientemente SNAP superó las 960.000 descargas, contadas desde junio de 2015 hasta ahora. En STEP tenemos más de 1.500.000 sesiones de visitas desde junio de 2015. STEP es la plataforma de la comunidad de la ESA donde pueden acceder al software, descargar la documentación y comunicarse con desarrolladores y usuarios expertos. Bienvenidos a todos a la segunda parte del webinar, centrado en la introducción al software SNAP de la ESA y en cómo utilizarlo para preprocesar y procesar los datos de Sentinel-2 con el fin de recuperar variables biofísicas e índices radiométricos para la monitorización de cultivos. SNAP es el acrónimo de Sentinel Application Platform, pero como ya hemos dicho antes, es un software multimisión de código abierto y gratuito. De hecho, tenemos muchos lectores que ven aquí, procesadores dedicados a sensores ópticos como Sentinel-2 y Sentinel-3, pero también a misiones de terceros de la ESA y a satélites comerciales como Landsat, Spot, Play Ads y muchos otros. Tenemos lectores dedicados a sensores SAR como Sentinel-1 o misiones históricas de la ESA como Envisat-ASAR o RS-1 y 2 y también misiones de terceros SAR como ALOS PALSAR y COSMOS CAIMET. Vamos a abrir un producto de Sentinel-2, nos vamos a Archivo, Importar, Sensores ópticos, Sentinel-2, Nivel 2A, Abrimos el producto y seleccionamos el archivo de metadatos que acaba en XML y lo importamos. Del nombre del producto podemos obtener bastante información como qué satélite adquirió la imagen, que en este caso es Sentinel-2A, cuál es el nivel de procesamiento, que en este caso es Nivel 2A, tenemos la fecha y la hora de adquisición, y después tenemos el Tile, el número identificativo del Tile de Sentinel-2, que son básicamente una red de 100 kilómetros por 100 kilómetros en UTM-WS-84-CRS. Abrimos el producto, entramos en los metadatos, por ejemplo, y podemos ver mucha información general del producto, geométrica y mucha otra información relacionada con el producto. Tenemos las bandas de Sentinel-2, en el Nivel 2A no tenemos la banda 10, porque se utiliza sólo para la corrección atmosférica y no está en los productos generados por el procesador de Nivel 2A, que se llama Sentucor. Tenemos las bandas de 10 metros, que son las bandas 2, 3, 4 y 8, las bandas de 20 metros, que son las del borde rojo, bandas 5, 6 y 7, y la banda del NIR, la banda 8A, y las dos bandas del SWIR, la banda 11 y la 12, que son muy sensibles a las superficies calientes. Las últimas bandas que ven aquí, en la parte baja, están relacionadas con el mapa de clasificación de la escena, un conjunto de máscaras que informan de las capas básicas de la cubierta vegetal, como áreas con vegetación, sin vegetación, agua, nieve y hielo, pero también contiene máscaras relacionadas con la probabilidad de nubes, la sombra de las nubes, las nubes finas, los píxeles clasificados y los píxeles saturados, por ejemplo. Así que puede utilizar esta información para detectar y eliminar los píxeles no utilizables, los que no desea utilizar en su procesamiento. Ahora podemos abrir el producto, seleccionamos y con el botón derecho hacemos clic en el nombre y vamos a abrir ventana de RGB. Vemos que tenemos diferentes combinaciones de imágenes en RGB para sentinela 2, color natural, infrarrojo en falso color y penetración atmosférica. En este caso, tomamos la combinación RGB de colores naturales, en la que el rojo es la banda 4, al canal verde se asocia la banda 3 y al canal azul se asocia la banda 2. Este es el producto de sentinela 2. Tiene 100 kilómetros por 100 kilómetros. En la parte inferior derecha de la pantalla tenemos la posición del píxel X e Y y las coordenadas en latitud y longitud de cada píxel. En la parte izquierda de la pantalla tenemos la ventana de navegación donde podemos mover la ventana visualizada. Tenemos la herramienta de manipulación del color. Con ella podemos estirar el histograma. Y tenemos la pestaña de World View que muestra la huella de los productos que tenemos abiertos. En este caso, vemos que tenemos abierto un producto sobre la zona de Bélgica. En el menú de la barra superior tenemos las herramientas de análisis. El correlative plot, el scatter plot, profile plot, histograma, estadísticas. Tenemos un gestor y editor de capas. Un gestor y editor de vectores. Tenemos dos funcionalidades de rasterización. Entre las cuales también está Band Maths en el cual el usuario puede editar su propia ecuación y crear una nueva banda en el producto. Herramientas de modelos digitales de elevación y la función Geometric donde hay algunas herramientas de preprocesamiento como reproyección, remostreo, corregistro y colocación. Tenemos la herramienta de máscara conversión de datos, análisis de imagen procesadores de clasificación supervisada o no supervisada procesador de segmentación y el procesador de exportación. En Optical tenemos las herramientas y funcionalidades dedicados a los sensores ópticos y tenemos varios procesadores para Sentinel-2 y Sentinel-3 las herramientas de preprocesamiento que están aquí y tenemos el preprocesamiento temático del terreno Tematic Land Processing con un procesador biofísico para recuperar las variables biofísicas de Sentinel-2 y Landsat-8 tres familias de índices radiométricos para el suelo, la vegetación y el agua y el procesador Sen-ET que es un plugin para estimar la evapotranspiración a partir de los datos de Sentinel-2 y Sentinel-3 tenemos también un procesador de cambio de cobertura forestal También tenemos herramientas para los datos de radar para interferometría, por ejemplo, y otras aplicaciones radar En herramientas tenemos el llamado Graph Builder que se usa para generar y construir su propia cadena de procesamiento para ejecutarla en una sola imagen o utilizarla en la herramienta Batch Processing que la ejecuta en una pila de imágenes que veremos más tarde Plugin es el gestor de los plugins para gestionar e instalar todos los plugins disponibles en Snap incluyendo el suyo propio que usted mismo haya generado si es el caso Tenemos la ventana Windows Y en la parte derecha de la pantalla tenemos la librería de productos Usando esta pestaña puede descargar directamente los datos Hay varios repositorios desde donde descargar los datos por ejemplo, Sentinel-1 y Sentinel-2 También tenemos el Layer Manager el gestor de capas con el cual puede importar sus capas simplemente haciendo clic en el signo más Como puede ver se permiten varios formatos de datos Esri Shapefile una imagen RGB desde un archivo, etc. Tenemos también el Mask Manager el gestor de máscaras Aquí tiene todas las máscaras incluidas en el producto y puede crear su máscara haciendo clic en el icono de la función FX y editar la expresión de su máscara Bueno, vamos al primer paso del preprocesamiento el remuestreo Como hemos dicho antes en Sentinel-2 tenemos bandas a diferente resolución espacial y si queremos combinar o trabajar con bandas a diferente resolución espacial tenemos primero que remuestrearlas Vamos a Raster Geometric Resampling y aquí empezamos a configurar la herramienta Aquí tenemos nuestro dato de entrada y los parámetros de remuestreo Ahora, si no sabe cómo configurar estos parámetros para cada uno de los módulos o herramientas de Snap tenemos la función Ayuda en la que puede encontrar una breve descripción del algoritmo de la herramienta y para algunos de ellos encontrará también cómo configurar correctamente sus parámetros Bien Aquí vemos la herramienta Si volvemos de nuevo a Resampling tenemos tres opciones para remuestrear el producto o bien por banda de referencias Aquí tenemos las bandas Snap toma como resolución espacial la resolución de la banda de referencia Si quiere remuestrear a 10 metros tiene que seleccionar banda 2 o banda 3 o 4 o 8 Podemos también hacerlo por ancho y alto del objetivo o bien por resolución de píxeles En este caso, si quiere remuestrear a 10 metros debe insertar aquí 10 metros y después puede definir el método el método deseado Nuestros vamos a dejar nearest neighbor como método de upsampling Bien, no vamos a guardar el producto para ahorrar tiempo El formato de salida por defecto de Snap es el Beam Dimap y cuando estamos listos ejecutamos Hacemos clic en Run El producto ha sido creado y está abierto en la ventana del explorador de productos con el mismo nombre que el producto de entrada pero añadiendo al final resampled como ven aquí El siguiente paso es la reproyección seleccionamos el segundo producto hemos ido a Raster Geometric Reprojection no seleccionamos guardar como en los parámetros de reproyección tenemos un montón de CRS que vemos aquí en este caso queremos reproyectar desde el sistema de referencia de coordenadas de sentinelados UTM WGS84 al sistema geográfico LATLON WGS84 y queremos conservar la resolución lo ejecutamos y el producto nos ha salido aquí para acelerar el procesamiento vamos a hacer un subconjunto de la imagen de sentinelados sobre nuestra área de interés así que seleccionamos el producto el último y nos vamos a Raster Subset tenemos la ventana con la que cambiar el tamaño del producto o aquí en azul o bien podemos definir las coordenadas de píxeles o las geocoordenadas en este caso redimensionamos el producto usando las coordenadas de píxeles como vemos en la pantalla para x 4000 para y 8000 debajo de nuevo para y 5000 perdón para x 5000 y para y 9000 adicionalmente podemos decidir redimensionar también el número de bandas del producto si no las necesitamos todas en este caso seleccionamos todas las bandas de sentinelados más algunas bandas adicionales como Quality AOT Quality WWP View Zenit Mean View Azimut Mean SZA y SAA y algunas otras más cuando estamos listos lo ejecutamos hacemos clic en OK y este en Product Explorer es nuestro subconjunto al igual que antes hacemos clic con el botón derecho en el producto seleccionamos abrir ventana en RGB Open RGB Image Window OK seleccionamos OK con los parámetros por defecto y este que nos va a salir es el nuevo producto generado con el nuevo sistema de coordenadas que era Atlatlón Geográfico donde es posible exportar la imagen en KMZ y utilizarlo en Google Earth para ello hemos hecho clic con el botón derecho en la imagen y exportamos la visualización como archivo KMZ de Google Earth bueno ahora queremos mostrar cómo utilizar la herramienta Band Maths seleccionamos el último producto generado vamos a Raster Band Maths vamos a calcular el NDVI y lo primero que hay que hacer es definir el nombre de la nueva banda NDVI nos seleccionamos virtual y después editamos la expresión la expresión para NDVI se define como NIR menos red o sea NIR menos rojo dividido por NIR más rojo es decir banda 8 menos banda 4 dividido por banda 8 más banda 4 bueno cuando estamos listos lo ejecutamos y esta es nuestra banda de NDVI la banda se ha adjuntado al final del producto la vemos aquí utilizando la herramienta de manipulación del color podemos estirar el histograma de 0 a 1 y podemos también cambiar el color vamos de 0 a 1 y vamos a cambiar el color usando para el máximo 1 el color verde para el valor medio 0,5 el naranja y para el valor mínimo 0 el azul vamos a dividir la pantalla haciendo clic en Tile Horizontally para ver las dos a la vez hemos coordinado también el ratón y tenemos las dos imágenes en nuestra pantalla una combinación de color natural RGB y a la derecha el NDVI podemos observar que para el agua y el suelo desnudo tenemos valores bajos de NDVI pero sobre las zonas verdes tenemos altos valores de NDVI ahora queremos recuperar las variables biofísicas así que nos vamos a ir al producto vamos a ir a optical perdón seleccionando el producto primero después vamos a optical thematic land processing y biofísical processor y después biofísical processor sentinel 2 a 10 metros se abre esta ventana y elegimos recuperar el LAI obtener el LAI el FAPAR y el FVC hacemos clic en ejecutar en ok y nos aparece el nuevo producto en la ventana del Product Explorer vamos a abrir el LAI tenemos la ventana dividida en tres ahora la ajustamos y hacemos la misma manipulación de colores que hicimos para el NDVI con el mínimo los valores mínimos en azul los medios en naranja y los máximos en verde podemos observar que el LAI y el NDVI están bastante bien correlacionados entre sí en las zonas verdes tenemos valores altos de NDVI y de LAI y se corresponden en ambas imágenes bueno cerramos las ventanas y ahora les mostraremos cómo construir nuestra cadena de procesamiento utilizando la herramienta Graph Builder primero seleccionamos el producto original y nos vamos a Tools Graph Builder se abre esta ventana que por defecto tiene dos bloques iniciales Read y Write o sea la lectura y la escritura de los datos haciendo clic en el botón derecho del ratón en el área blanco en blanco podemos añadir todos los módulos o herramientas de Snap el primero que vamos a añadir es Resampling después vamos a añadir Reproject Subset Band Maths entre otros entonces tenemos Raster Geometric Resample ya lo hemos añadido luego añadimos Reproject luego añadimos Subset el siguiente paso en la cadena de procesado que estamos construyendo luego añadimos las variables biofísicas añadimos también Band Maths que usaremos para calcular el NDVI y con estas dos bandas que tendremos la banda de la variable biofísica y del NDVI las fusionaremos perdón las pondremos en el mismo conjunto usando Band Merge y ahora lo que hacemos es enlazar todos los bloques del gráfico para indicar el orden de procesado entre estas herramientas una vez creado el gráfico aquí en las pestañas de la parte baja tenemos que configurar los parámetros en el de resampling usamos 10 metros con nearest neighbor la reproducción la dejamos como está y en Subset todas las bandas seleccionadas antes más las coordenadas que son las mismas que hemos indicado antes cuando lo estábamos haciendo herramienta por herramienta sin usar el gráfico en las variables biofísicas seleccionamos todas y para Band Maths vamos a crear la banda del NDVI usando la misma expresión que usamos antes que era banda 8 menos banda 4 dividido por banda 8 más banda 4 bien después tenemos los parámetros de la herramienta Band Merge y los de la función Write una cosa en el Band Merge hay que poner el subconjunto como entrada para el bloque o sea que para el bloque Band Merge tenemos que indicar el subconjunto como entrada ok ahora tenemos todas ya las bandas y el bloque Write es el último con el nombre de salida y la carpeta de destino una vez que el gráfico ha sido creado podemos ejecutar el gráfico en una sola imagen o bien guardarlo cosa que acabamos de hacer y utilizarlo en la herramienta Batch Processing como ven ahora haciendo clic en el icono plus seleccionamos más de una imagen Sentinel 2 nosotros seleccionaremos directamente los archivos zip que nos interesen y seleccionamos ok con esto tenemos una lista de datos cargados y vamos a cargar nuestro gráfico aquí está lo subimos entonces tenemos como datos todos los datos de Sentinel A2 que son 17 imágenes y todos los bloques de nuestro gráfico de procesado con los parámetros configurados con esta herramienta podemos aplicar nuestra cadena de procesado a una serie de imágenes de Sentinel 2 es bastante rápido y es útil para facilitar el procesado con esto pues nada agradecerles su atención les dejamos ahora con la siguiente parte que corresponde al profesor Pierre de Fourny gracias a Fabrizio se ha introducido la producción de las imágenes del índice de área foliar a partir de las reflectancias superficiales de Sentinel A2 registradas a lo largo de la estación de crecimiento esta sección 3 introducirá ahora el uso de un Jupyter Notebook para explotar esta serie temporal del LAI correspondiente a la estación de crecimiento del cultivo de maíz el primer paso corresponde a un proceso de control de calidad y tiene como objetivo detectar cualquier imagen de la serie temporal que muestre valores atípicos o un comportamiento marginal permite eliminar la imagen sospechosa de la serie temporal del LAI antes de cualquier análisis del crecimiento del cultivo el segundo paso investiga el perfil temporal respectivo de cada campo de maíz del área de estudio con el fin de clasificar sus diferentes patrones de crecimiento para la temporada y por último el tercer paso evalúa la heterogeneidad entre parcelas interparcelaria y dentro de las mismas intraparcelaria para el cultivo de maíz toda esta información suele ser muy útil para el seguimiento operativo de los cultivos a nivel regional y también es de gran interés para que los agricultores mejoren sus prácticas agrícolas antes de comenzar estos análisis utilizando el notebook hay que configurar el entorno e instalar los diferentes paquetes para ejecutar interactivamente este Jupyter Notebook un Jupyter Notebook es un entorno computacional de código abierto basado en la web para desarrollar aplicaciones crear y compartir documentos que contienen código en vivo flujos de trabajo de procesamiento y visualizaciones de los resultados mostrados dentro del documento a partir de este Jupyter Notebook podrá ejecutar este ejercicio en su ordenador local y posteriormente podrá modificar el código para repetir este ejercicio con su propio conjunto de datos adquiridos sobre su área de interés primero vamos a instalar el entorno necesario para ejecutar este Jupyter Notebook por favor siga atentamente las instrucciones incluidas en el archivo llamado readme o bien al principio del Jupyter Notebook como puede ver aquí en esta tabla se necesitan 11 paquetes de código abierto para ejecutar el código y para beneficiarse de la interactividad de este Jupyter Notebook además de Geopanda la biblioteca plotpy proporciona herramientas para utilizar gráficos de forma interactiva y la biblioteca Folium permite visualizar datos espaciales y mapas de forma interactiva para evitar conflictos y errores se ha preparado un archivo YAML llamado training nasa rset punto y ml para instalar todos los paquetes necesarios en un nuevo entorno vacío una vez que el archivo YAML se haya ejecutado con éxito en su ordenador y que todos los paquetes estén instalados todavía hay que importarlos en el entorno del Jupyter Notebook aquí está el archivo que mencionaba y como decía tras ejecutarlo con éxito todavía hay que importar los paquetes a Jupyter Notebook cosa que vemos en la celda antes de la sección número 1 la sección número 1 se refiere a la importación del conjunto de datos en el notebook si las imágenes de sentinel 2 de LAI producidas usando snap como se ha explicado en la sección anterior no están disponibles para usted por cualquier razón puede usar el llamado backup training data para continuar con este Jupyter Notebook de todos modos el único elemento que tiene que editar en este Jupyter Notebook es especificar la carpeta que contiene los datos que va a utilizar el Jupyter Notebook asegúrese de editar la variable workpath como se explica aquí está la explicación y este es el workpath que debe ajustar bajando vemos que se han importado las 28 imágenes una vez especificada la ruta requerida se crea una lista de las rutas a las bandas de reflectancia y al LAI también se carga en el Geo Data Frame el archivo shape que contiene la delimitación de las parcelas de maíz que se analizarán archivos shape se han importado estos dos archivos shape file pueden crearse utilizando el software QGIS o cualquier otro software de GIS que permita visualizar una imagen y delinear los polígonos de interés bien ahora estamos preparados para empezar el análisis el primer paso es un proceso de control de calidad cuyo objetivo es detectar cualquier anomalía o valor atípico en las series temporales de reflectancia de la superficie como será más difícil detectar la anomalía en la serie temporal del LAI preferimos centrarnos en la reflectancia superficial en las bandas espectrales que son las más sensibles a las perturbaciones atmosféricas residuales a las nubes residuales y a las brumas como es sabido los algoritmos de corrección atmosférica y de detección de nubes y sombras no son perfectos del mismo modo también puede producirse algunos errores en la producción de las series temporales de hecho hemos propuesto proceder a un proceso de control de calidad basado en los objetivos invariantes un objetivo invariante es una superficie en el suelo que se espera que sea muy estable a lo largo del tiempo esto significa que la reflectancia de la superficie no debería cambiar a lo largo de la estación en la mayoría de los paisajes podemos encontrar algunos de estos objetivos invariantes en nuestra zona de estudio primero encontramos la zona del aeropuerto y del tejado del almacén del aeropuerto que deberían permanecer igual durante toda la temporada seleccionamos también un objetivo invariante oscuro que corresponde a las aguas abiertas la parte central del gran río también se seleccionaron dos objetivos adicionales uno correspondiente a un bosque de coníferas de hoja perenne que permanece verde durante toda la temporada y otro de superficie desnuda brillante situado en una gran cantera este la mayor parte de los campos son muy brillantes en esta banda roja lo que corresponde sobre todo al suelo desnudo a una vegetación muy escasa mientras que algunos campos son bastante oscuros y corresponden a praderas permanentes o a cereales de invierno que muestran una fuerte absorción en la luz roja por la biomasa verde para la fotosíntesis en en el caso de la en el caso de la banda verde este contraste se reduce ligeramente ya que la planta verde refleja en parte la longitud de onda verde la banda azul muestra un contraste similar al de la banda roja ya que los pigmentos también absorben esta longitud de onda para la fotosíntesis lo que es importante saber es el hecho de que el proceso de control de calidad no se aplicará sobre las series temporales del LAI ya que el proceso de calidad será mucho más eficiente mirando la reflectancia de la superficie que son reflectancias muy sensibles a la perturbación atmosférica residual la nube residual o la neblina residual de hecho queremos ser lo más sensibles posible a estos artefactos que no queremos tener en nuestras series temporales para el análisis como sabemos cuando construimos una serie temporal a partir de un conjunto completo de imágenes tendremos imágenes libres de nubes como la que se muestra más abajo en un compuesto de color natural el compuesto de bandas roja verde y azul que muestra toda la superficie sin nubes sin sombras y al contrario cualquier serie temporal incluirá también imágenes con nubosidad que muestren también sombras de nubes y quizás bruma de hecho la combinación de estas imágenes con cobertura de nubes y sin nubes forma parte de la serie temporal regular para simplificar nuestro proceso aquí seleccionaremos solo las imágenes totalmente libres de nubes para nuestro análisis sin embargo hemos preparado una parte opcional en el Jupyter Notebook que le permite tratar las imágenes de esta cubierta de nubes como sabemos Send2Core es el algoritmo seleccionado por defecto para procesar las imágenes de Sentinel-A2 Sentinel-A2 transforma perdón Send2Core transforma la imagen de radiancia en una imagen de reflectancia de la superficie y proporciona un conjunto de máscaras que serán muy útiles para un análisis de series temporales en efecto el Send2Core además de la corrección atmosférica y la calibración radiométrica también clasificará según una docena de clases los diferentes píxeles estas clases se utilizarán como máscaras para eliminar de nuestras series temporales las nubes las sombras de las nubes la nieve lo podemos ver aquí en en el texto todas estas clases no son utilizables en la serie temporal aquí tenemos las nubes los cirros finos la nieve las sombras de las nubes los píxeles saturados o defectuosos los píxeles con no datos sin datos como se puede ver en este código todos estos números permitidos para utilizar esta máscara y mantener solo los valores válidos en la serie de tiempo la serie temporal de nuevo en nuestro caso como no tenemos ninguna imagen que no esté libre de nubes no necesitamos aplicarlo en la serie temporal echemos un vistazo a estas imágenes sin nubes en ellas utilizaremos la biblioteca de volúmenes para mostrar una reflectancia de nuestra superficie en el compuesto de color natural en realidad utilizaremos por separado las diferentes bandas que se suelen utilizar en el compuesto natural esto nos permite comprobar que la banda roja corresponde a una imagen muy brillante al principio de la estación lo cual es bastante lógico porque la mayor parte del suelo está desnudo y solo algunas parcelas están absorbiendo la luz roja para hacer la fotosíntesis vemos algunas parcelas que corresponden a prados otras que corresponden a cereales de invierno a prados permanentes los cultivos de primavera corresponden al suelo desnudo y aparece muy luminoso si miramos la banda verde el contraste es un poco menos marcado pero aún podemos ver las diferencias y si miramos la banda azul podemos ver un contraste similar al de la banda roja ya que la clorofila y los demás pigmentos absorben también la luz azul para la fotosíntesis a partir de estas imágenes de las que solo hemos visto una calcularemos las series temporales de nuestro objetivo invariante para ello tenemos que seleccionar cada polígono correspondiente a cada objetivo invariante para calcular el valor medio de reflectancia para cada fecha y cada banda esto nos permitirá observar la variabilidad en el tiempo de este objetivo invariante pero antes de eso necesitamos contar el número de píxeles no válidos que están incluidos en los polígonos en los polígonos en efecto este valor de píxel no válido podría influir en la media que acabamos de calcular y queremos comprobar que no hay ninguno de ellos incluido en el polígono como se puede ver en esta sección no hay valores de píxeles no válidos correspondientes a ninguna fecha de las 28 imágenes que forman la serie temporal por lo tanto esto significa que podemos utilizar la media que acabamos de calcular para evaluar la estabilidad del objetivo medioambiental y vamos a trazar estas series temporales de reflectancia de la superficie para las diferentes bandas aquí tenemos la serie temporal de la banda azul para los 5 objetivos invariantes pueden ver aquí con el punto los diferentes valores correspondientes a las diferentes fechas y la línea verde correspondiente al valor medio de todos esos puntos como se puede ver el objetivo invariante correspondiente al bosque de coníferas de hoja perenne es muy muy estable mostrando un valor de reflectancia alto en la banda azul pero muy estable a lo largo del tiempo para evaluar la estabilidad de este objetivo ambiental y por tanto la consistencia de las series temporales hemos establecido un umbral de 0,01 de valor de reflectancia se trata de una tolerancia para desviarse de la media por lo tanto añadimos este valor de reflectancia de 0,01 a la mediana perdón a la mediana para tener el límite superior y restamos 0,10 a la mediana para obtener el límite inferior como se puede ver el agua es también una superficie muy estable que no muestra ninguna variabilidad a lo largo del tiempo cuando miramos a la cantera o la pista del aeropuerto vemos una variabilidad mucho mayor que sigue estando dentro del intervalo entre el límite inferior y el límite superior de nuestra tolerancia cuando se trata del tejado del almacén observamos una señal muy estable excepto en una imagen la del 21 de noviembre que se acerca al límite que hemos fijado en consecuencia ninguna de estas fechas parece estar corrompida o ser sospechosa y por tanto todas ellas pueden formar parte de la serie temporal esta sería la observación del 21 de noviembre de la que hablábamos que se acerca al límite fijado observemos la banda verde y podremos realizar el mismo análisis del mismo modo podemos ver que el objetivo invariante correspondiente al pino y al agua son muy estables mientras que los otros tres son mucho más variables igualmente tenemos un valor alto para el 21 de noviembre para la cubierta del almacén que parece ser una fecha particular de hecho para la pista del aeropuerto estos valores también parecen un poco más altos cabe mencionar que este intervalo es mayor cuando los valores de reflectancia son mucho más bajos que los del otro objeto invariante en cuanto a las bandas rojas podemos hacer el mismo análisis y ver que el objetivo invariante del pino sigue siendo muy estable al igual que el objetivo invariante del agua pero para los otros tres la viabilidad es cada vez mayor e incluso para el techo del almacén tenemos un valor atípico que supera el límite de nuestra tolerancia esto significa que esta fecha podría considerarse como una capa extraña y podría eliminarse o debería eliminarse para nuestro análisis de series temporales decimos podría eliminarse porque entendemos perfectamente que esto depende del umbral que hayamos fijado para definir el intervalo de la tolerancia pero aquí como fijamos esta tolerancia acerca del nivel del rendimiento radiométrico del instrumento consideramos que esta fecha debe eliminarse por lo tanto el 21 de noviembre de 2020 ha sido detectado como un valor atípico y eliminado de la serie temporal por lo tanto en el siguiente ejercicio solo utilizaremos 27 imágenes para la serie temporal que vemos como se ha detectado como un valor atípico y eliminado una vez completado el control de calidad nos sentimos cómodos con nuestras nuevas con nuestras series temporales del LAI y podemos pasar al análisis del crecimiento de cultivo en primer lugar vamos a visualizar la extensión de la zona de interés incluyendo todas las parcelas cultivadas con maíz podemos contar estas parcelas y averiguar que hay hasta 614 parcelas cultivadas de maíz podemos mirar la serie temporal del LAI para esta zona correspondiente a la extensión podemos ver cuando miramos la primera fecha la correspondiente al 1 de junio tenemos valores muy oscuros sobre todo con algunas parcelas muy brillantes la parcela brillante corresponde a un valor alto de LAI este valor de LAI elevado corresponde muy probablemente a parcelas de cereal de trigo de invierno y quizás también algunas praderas permanentes cuando nos adentramos en esta temporada de crecimiento y llegamos al 31 de julio hay muchas más parcelas brillantes y algunos prados se están oscureciendo en efecto el cereal de invierno se ha cosechado y por lo tanto el LAI ha bajado a valor cero mientras que el cultivo de primavera se ha plantado a principios de junio y está creciendo a ese nivel para el LAI y cuando se llega a finales de septiembre o mediados de septiembre tenemos un valor más alto del LAI que corresponde al pleno desarrollo del cultivo de primavera y por supuesto a la cosecha del cultivo de invierno todos estos valores nos permiten seguir la temporada ya que el periodo de crecimiento es muy variable según los distintos calendarios de cultivo por supuesto aquí tenemos solo 3 de estos valores del LAI mientras que son 27 el total de imágenes que estamos usando como ya saben otra forma de visualizar esta serie temporal de LAI es construir un compuesto de color multitemporal de LAI utilizando la misma fecha el 1 de junio en la banda roja y el 31 de julio en la banda verde y el 14 de septiembre en la banda azul podemos visualizar una imagen que muestra un patrón de parcelas muy contrastado en efecto la parcela roja corresponde muy probablemente al cereal de invierno que se desarrolla plenamente en junio por lo tanto muy rojizo en junio y se cosechará en julio o a principios de agosto con un patrón de acentuación ya muy fino el 31 de julio y con el suelo desnudo el 14 de septiembre las parcelas de color naranja son muy probablemente una mezcla del rojo y el verde que corresponden a los cultivos de primavera la cosecha de primavera se ha plantado en mayo o a principios de junio y se ha desarrollado probablemente hasta un cierto nivel el 1 de junio y luego se ha desarrollado completamente el 31 de julio pero muy probablemente ya estás en escente a mediados de septiembre de hecho este año 2020 ha sido un año muy muy seco que ha que ha afectado a la cosecha de forma muy significativa al final de la temporada el azul corresponde a parcelas quizás más secas que se plantaron pero no se desarrollaron con éxito y por lo tanto probablemente se sembrarán con un cultivo diferente vemos ahora la parcela de maíz como ya hemos mencionado hay 614 parcelas de maíz en la zona pero por simplicidad para la visualización solo usaremos el 20% de ellas 123 parcelas para nuestro análisis todas ellas se muestran aquí y las utilizaremos para el análisis de las series temporales en primer lugar tenemos que calcular el valor del leaf area index el LAI índice de área foliar a nivel de parcela para cada fecha de la serie temporal esto se hará mediante el código que se muestra aquí y como todos los píxeles son valores válidos podemos utilizar todos los valores del LAI de los píxeles para calcular el LAI medio para cada fecha de la serie temporal almacenaremos esto en un archivo vectorial y lo almacenaremos en una tabla que llamaremos data frame esta tabla se muestra a continuación y corresponde a las 27 fechas las 123 columnas corresponden a las 123 parcelas y estos valores medios de LAI son la información que queremos introducir por supuesto será mucho más fácil visualizarlos de forma sistemática y por tanto podemos utilizar esta interfaz de líneas de trazado para ver los diferentes perfiles como puede ver aquí en negro tenemos el perfil medio correspondiente al valor medio de cada fecha de la serie temporal también podemos calcular el percentil 25 que corresponde al primer cuarto del valor de la distribución para cada fecha y del mismo modo podemos ver el percentil 75 lo que se puede ver aquí es una dispersión muy grande del perfil que representa más que las parcelas de maíz antes de mayo probablemente no sea el cultivo de maíz el que desarrolle estos valores de LAI sino el cultivo de cobertura de invierno que no sea labra antes de la primavera del mismo modo después de la temporada de crecimiento del maíz algún cultivo de cobertura se ha plantado enseguida y desarrolla un nuevo pico de LAI antes de que termine el año por lo tanto parece significativo seleccionar estrictamente la estación de crecimiento correspondiente al crecimiento del maíz y esta es la razón por la que comenzamos la temporada de crecimiento el 1 de mayo y la detendremos al final de la curva que aquí corresponde al 15 de noviembre por lo tanto vamos a centrarnos específicamente en el ciclo de crecimiento del maíz cortaremos el perfil según la fecha de inicio y el fin del ciclo de cultivo esto nos permite construir una nueva tabla y mostrar una nueva distribución de las parcelas como pueden ver aquí podemos ver que el percentil y la media siguen estando disponibles pero también podemos ver todas las demás parcelas algunas parcelas se conforman perdón se comportan de forma muy extraña como se puede ver aquí y otras se comportan de forma esperada podemos seleccionar específicamente algunas parcelas y cuando hacemos clic dos veces y hay una sola parcela que se puede mostrar haciendo clic dos veces en la leyenda este perfil es un perfil típico en forma de cono con una fecha de plantación alrededor de mayo y el desarrollo completo a partir de junio alcanzando el pico en agosto y la senescencia a partir de septiembre y luego la cosecha que tiene lugar en un momento diferente podría ser noviembre podemos también observar otros cultivos y por supuesto como hemos mencionado fue un año una temporada muy seca algunos cultivos de maíz no se desarrollaron como se esperaba y esta cosecha parece corresponder a patrones muy muy pobres por supuesto el desarrollo del cultivo parece muy bajo en comparación con otros podemos ver un mejor cultivo con un pico de LAI que es muy muy alto como 5 o 6 mientras que otros cultivos tienen un pico más bajo y una senescencia que es más temprana muy probablemente debido a la capacidad de agua a la capacidad de retener agua del suelo con una menor disponibilidad de agua para el cultivo y por lo tanto la reducción del desarrollo del cultivo y un acortamiento del ciclo del cultivo en el peor de los casos probablemente en suelos con muy poca capacidad hídrica tendremos muy poco desarrollo para el año 2020 peor aún algunas parcelas que parece que parecen que fueron declaradas como desaparecidas parece que en realidad están poco desarrolladas durante el ciclo de mayo y luego probablemente se hayan plantado con otro cultivo antes del final de la temporada de crecimiento como podemos ver podemos mostrar muchos de estos perfiles algunos son muy similares otros son muy diferentes todos ellos corresponden a una historia diferente lo importante aquí es poder interactuar con un perfil diferente y entender el comportamiento de cada una de estas parcelas una vez hecho esto nos gustaría ir más allá de este análisis cualitativo y utilizar métricas cuantitativas para comparar los diferentes perfiles temporales para ello proponemos utilizar el área bajo la curva del LAI que puede calcularse mediante la integración del área bajo la curva esto proporciona una única métrica que representa la productividad de la vegetación en efecto esta corresponde a la actividad fotosintética y a la producción de materia verde a lo largo de toda la estación por lo tanto dejaremos este cálculo del área bajo la curva que proporciona este tipo de información lo pueden ver aquí para cada parcela podemos leer en la tabla los diferentes valores de LAI integrados bajo la curva también podemos visualizar la distribución de las 123 parcelas según su área bajo la curva como se puede ver hay una dispersión muy grande entre las diferentes parcelas y la media se ajusta en torno a 15 además podríamos considerar que queremos clasificar todos estos perfiles temporales según los cuantiles lo que significa que podemos clasificar en 5 categorías los diferentes perfiles temporales como hemos visto arriba en el gráfico hay muchas curvas que son muy bajas y que no queremos mostrar más por lo tanto cortaremos el análisis y la visualización en el percentil 15 considerando que por debajo del percentil 15 no se trata de maíz para este ciclo de cultivo por lo tanto tendremos 5 clases una del percentil 15 al 20 la segunda del 40 al 60 y así sucesivamente esto nos permite definir 5 clases correspondientes a 5 calidades de la estación de crecimiento 5 productividades de la vegetación en realidad vamos a mostrar todo esto según el gráfico utilizando distintos colores en este gráfico como decía usamos los colores podemos ver que por supuesto el ciclo de crecimiento mejor se muestra aquí en azul el verde corresponde al ciclo de crecimiento bueno el naranja corresponde al ciclo de crecimiento medio y así sucesivamente hasta el rojo esto permitió etiquetar los diferentes perfiles según esta categoría de calidad del ciclo de crecimiento podemos unir esta información en la tabla y por lo tanto todos los números de las parcelas tendrán no solo el polígono sino también el atributo de calidad relacionado con las parcelas esto puede ser exportado a un shapefile para ser explorado más a fondo en un software como QGIS o AGS además una vez que hayamos realizado digamos el análisis a nivel regional de los distintos perfiles temporales del maíz podemos examinar la variabilidad intraparcelaria la variabilidad dentro de la parcela es más importante para el agricultor porque permite evaluar la forma en que podría mejorar su productividad ajustando según la agricultura de precisión las diferentes prácticas de gestión dentro de las parcelas para ello en realidad vamos a examinar las diferentes categorías que acabamos de etiquetar y a elegir tres parcelas para las tres categorías extremas para las parcelas de muy baja calidad elegiremos tres parcelas para las de muy buena calidad en buen estado escogeremos tres parcelas y para el nivel intermedio escogeremos también tres parcelas las calcularemos y las mostraremos de nuevo de forma que podamos observar la variabilidad intraparcelaria se puede ver en el lado derecho el maíz de muy alta calidad para esta temporada 2020 estas imágenes muestran el pico de LAI de hecho todas estas parcelas han sido seleccionadas de acuerdo con los perfiles de la imagen de las parcelas y el pico de LAI se muestra aquí el pico de LAI es el máximo desarrollo de la vegetación podríamos esperar una mínima heterogeneidad esto es lo que podemos ver cuando observamos las condiciones de crecimiento favorables para las parcelas de muy alta calidad vemos que el LAI alcanza un valor de hasta 5 o 6 para todas las parcelas de forma bastante homogénea cuando se trata de las parcelas de calidad media en las que el ciclo de crecimiento era solo intermedio podemos ver que los valores del LAI en el pico del perfil temporal son mucho más mucho más bajos en torno a 4 y en realidad también muestran que en el límite de estas parcelas tenemos un impacto de la frontera de las parcelas del borde que reduce la productividad de la vegetación cuando miramos estas clases estas parcelas podríamos considerar que sería muy significativo tener un buffer o un margen alrededor de estas parcelas antes de calcular el valor medio del LAI sin embargo cuando miramos las otras parcelas que son de alta calidad parece que este buffer no es tan importante por lo tanto según el uso según lo que observemos puede ser importante y pertinente aplicar un margen alrededor de los límites de cada parcela antes de calcular el valor medio del LAI cuando se trata de parcelas de muy baja calidad vemos que no solo el valor máximo del LAI es mucho menor puede estar por debajo de 3 sino que también vemos una heterogeneidad mucho mayor en el valor máximo del LAI esta heterogeneidad como observamos aquí se debe probablemente a las propiedades del suelo como podemos ver un gradiente corresponde probablemente a las diferentes texturas o a la diferente capacidad hídrica del suelo que se debe a la sequía de la temporada 2020 parece que tenemos dos parcelas históricas que se han fusionado en una sola pero debido a su rotación anterior hay una zona menos productiva en la parte norte y otra zona más productiva en la parte sur lo importante es que podemos pasar de estas parcelas a por supuesto el perfil para entender mejor cómo se desarrollan estas parcelas a lo largo de la temporada y sabemos que estamos buscando la parcela número número 4341 es una parcela de color azul 4341 aquí está por lo tanto esta es la parcela que hemos analizado se trata de una parcela muy productiva en la que podemos ver un comienzo de temporada muy bueno un pico de LAI muy alto pero sobre todo una temporada muy larga por tanto el agua se mantuvo disponible y la senescencia ha sido muy muy lenta podemos observar también otras parcelas por ejemplo una parcela intermedia que sería la número 16 de color amarillo aquí está y esta es la segunda parcela correspondiente al nivel medio al nivel intermedio de productividad donde podemos ver que el inicio de la temporada ha sido muy similar el pico de la temporada de crecimiento no es tan alto pero la senescencia se ha producido mucho antes que en el otro tal vez por el diferente régimen de lluvias o tal vez por el estado del suelo como he mencionado antes la última parcela que vamos a buscar es de color rojizo será la parcela heterogénea que hemos mirado antes donde teníamos un valor del LAI muy contrastado que parece haber empezado un poco más tarde con un valor pico del LAI más bajo pero sobre todo probablemente una cosecha que tuvo lugar a mediados de septiembre y que redujo realmente la capacidad de desarrollo del cultivo a lo largo del final de la temporada lo importante es la interacción entre el perfil temporal y la distribución espacial de estos valores de LAI nos permite entender mejor la razón de esta heterogeneidad y la interacción entre el manejo del cultivo y el desarrollo de la curva del LAI a lo largo de la temporada bien con esto hemos llegado al final esperamos que esto pues haya explicado la forma en que podemos interpretar desde el punto de vista de la agricultura los diferentes productos de teledetección relacionados con las series temporales del LAI muchas gracias por su atención y a Fabrizio Ramoino al profesor Pierre de Fournier o a Amalia Castro Gómez y también hay enlaces al curso a la capacitación y al handle de Twitter y al web de la ESA también y muchas gracias Amalia y con eso pues concluimos esta última sesión aquí tenemos una lista de los contactos de los autores del material de hoy cualquier pregunta pueden contactar a Fabrizio Ramoino al profesor de Fournier o a Amalia Castro Gómez también pueden encontrar un enlace a la página de la ESA y al handle de Twitter de la ESA eo Open Science Así que con eso entonces comenzamos la sesión en vivo de preguntas y respuestas tenemos al profesor de Fournier en línea tenemos a Fabrizio Ramoino Amalia está aquí también y hemos ya estado ya hemos estado recolectando algunas de las preguntas que han escrito en el buzón así que tenemos nada más un par de preguntas así que por favor si tienen preguntas adicionales escríbanlas en la ventana de questions ok yo creo que sí David nos ha estado apoyando aquí en recolectar las preguntas así que bueno vamos a comenzar leyendo las preguntas entonces y también ya hemos estado haciendo algunas de las traducciones gracias al apoyo de David también así que vamos a comenzar con la pregunta número uno ¿cómo se puede hacer para el mosaico de imágenes? ya realicé el resampling pero al intentar unirlas me indica que las imágenes no tienen el mismo tamaño entonces la respuesta es que en Snap hay dos módulos para crear mosaicos el mosaico entre comillas permite al usuario crear mosaicos de imágenes al remuestrarlas o muestrearlas resample y mosaico de varios tamaños permite que el usuario cree mosaicos de productos de S2 de Sentinel 2 en la resolución nativa o sea que en la resolución nativa hay bandas que tienen varios diferentes tamaños así que lo que hace esta segunda opción es que crea mosaicos sin muestrear el producto y el mensaje de error es algo extraño porque el tamaño diferente no debería ser un problema y se esperaría un mensaje de error sobre la resolución espacial de diferentes imágenes de entrada o las bandas no incluidas en una de las entradas así que el participante nos escribió Fabrizio que quisiera que compartiera lo que está viendo en su pantalla pero como esta plataforma no permite compartir tal vez lo que puede hacer esa persona es que le puede enviar un email directamente a Fabrizio con el screenshot del error que está viendo en su pantalla ok la segunda pregunta quería saber si me podrían compartir esa data para seguir el ejemplo práctico entonces los datos originales de Sentinel 2 utilizados como entrada se pueden descargar del enlace que hemos puesto aquí de de Copernicus ahora los productos intermedios los de salida de Snap y de entrada a Send4Stat están disponibles en el Google Drive de esta capacitación de esta sesión en específico la tercera pregunta mi pregunta es si se puede utilizar Snap con las imágenes del satélite Salcom y procesar las mismas y la respuesta es que los productos Salcom los que terminan en X X E M T están incluidos en los lectores de SAR o sea están incluidos en la metadata y realmente si pensamos que se puede leer y procesar ok la pregunta 4 ¿se puede realizar el procedimiento de la serie temporal a no a partir de una escena específica de sentiment sino de una composición de escenas resultantes de Google Earth Engine para zonas geográficas de interés que a veces necesitan ser cubiertas por más de una escena entonces eso depende totalmente de la aplicación si necesitan monitorear un área de interés digamos en un intervalo mensual pueden hacerlo pero si desean monitorear un fenómeno que se ve afectado por digamos un cambio repentino o semanal entonces es mejor utilizar la mayor cantidad de datos disponibles así que en este caso utilizar cada adquisición disponible la quinta pregunta sé que el Zenforstat está pensado para detección de cultivos pero fuera de Zenforstat puede utilizarse Sentinel 1 y 2 para detección de vegetación subacuática de baja profundidad esto es para la estimación de la restauración costera ahora Zenforstat permite digamos construir una serie temporal utilizando datos de Sentinel 1 y Sentinel 2 preprocesados no está diseñado para aplicaciones acuáticas pero probablemente es flexible para permitir el desarrollo de un análisis de series temporales así que es algo que ustedes pueden explorar la pregunta número 6 cuál sería el tamaño mínimo de parcela a partir del cual se podría realizar el análisis como el del ejemplo en Jupero Notebook entonces el profesor de Fulmini está escribiendo la pregunta vamos a darle un par de minutos para que termine de contestarlo y Amalia si quisieras entonces tomar aquí la sesión de preguntas y respuestas si claro muchas gracias vale pues si podemos subir un poco leo la respuesta número 5 he visto que el profesor de Fulmini ha terminado ya de escribirla ok bien pues la respuesta a esta pregunta es que Senforstat permite construir series temporales consistentes usando sentinela 1 y sentinela 2 es decir datos preprocesados según las los últimos conocimientos producidos por la ciencia datos preprocesados de estos dos satélites sentinela 1 y sentinela 2 no está diseñado para aplicaciones acuáticas pero es probable que sea lo bastante flexible como para permitir que ustedes puedan desarrollar sus propias aplicaciones de estas series temporales en julio ARSET ofrecerá un curso para la detección de vegetación acuática ¿vale? Entonces seguimos con la pregunta número 6 que dice así ¿cuál sería el tamaño mínimo de parcela a partir del cual se podría realizar el análisis como el del ejemplo en Jupyter Notebook? Pues la respuesta del profesor es que el tamaño de parcela debería siempre incluir un set de píxeles puros después de aplicar un buffer o un margen de un píxel para excluir los píxeles de los márgenes este set de píxeles puros debería incluir al menos de 3 a 10 píxeles para su uso el tamaño no puede determinarse más allá porque depende también de la forma de la forma de la parcela ok bueno podemos bajar a la pregunta 7 que nos dice con el LAI se puede calcular la productividad pero en el ejemplo solo es colorimétrico se puede determinar cuantitativamente los rendimientos en este caso del maíz como se hace para obtener valores de rendimientos la respuesta es que en este ejemplo las diferencias en el desarrollo del cultivo se cuantifican con el área por debajo de la curva del LAI esta métrica puede ser a menudo directamente correlada correlacionada con el rendimiento observado de las parcelas correspondientes para establecer un modelo de regresión de todas formas esto debe verificarse para cada estación ok esta era la pregunta 7 y ahora vamos a la 8 no entendí cómo se puede controlar la calidad de la serie temporal en QGIS pues bien la respuesta del profesor es que en QGIS solo se puede delinear las las muestras invariantes que luego se usan para estimar la consistencia de las series temporales perdón por el lapsus bajamos luego a la pregunta 9 que dice así para áreas tropicales puede ser complicada la aplicación de series temporales aunque el radar únicamente proporciona parámetros morfométricos parece más adecuado en áreas donde apenas se consiguen imágenes ópticas libres de nubes como ocurre en amplias zonas de centroamérica es correcto la respuesta dice así veo que el profesor está escribiendo así que le vamos a dar unos segundos bien bueno pues la respuesta que el profesor nos acaba de escribir dice que los compuestos de datos ópticos y libres de nubes se pueden compilar a partir de observaciones en series temporales muy densas ya sean diarias o casi diarias como desde planet de todas formas las imágenes de SAR son una alternativa muy buena que aún así no proporciona el mismo tipo de información voy leyendo la pregunta 10 mientras el profesor escribe dice así hay un foro de consulta específico sobre esta aplicación para poder solicitar ayuda cuando se empiece a practicar sobre casos locales el profesor nos dice que para Senforstat se va a abrir un foro después de que la herramienta se publique oficialmente cosa que sucederá al principio de julio de este año de 2022 para Jupyter Notebook la mayor parte de la información está ya incluida en el documento muy bien pues continúo con la pregunta 11 ¿dónde puedo encontrar información sobre la variación de las relaciones entre el LAI y el NDVI según los tipos de cultivos soja maíz girasol sorgo maní el profesor nos dice que no está seguro de si esta información se ha establecido para todos los cultivos dice que a lo mejor sucede así para la agricultura estandarizada y muy intensiva en su opinión este tipo de relación debe ser computada para su ambiente específico al menos en la mayoría de los casos ok y la pregunta 12 dice ¿es posible ver deficiencias de nutrientes en el cultivo? el profesor nos dice que sí que por ejemplo la deficiencia de nitrógeno se puede estimar usando el índice perdón usando las bandas red edge disponibles en sentinela 2 bien y la pregunta 13 dice ¿son importantes estas variaciones si quisiera estimar rendimiento de varios tipos de cultivos a partir de productos del LAI? bien entonces la pregunta era ¿son importantes estas variaciones si quisiera estimar rendimiento de varios tipos de cultivos a partir de productos del LAI? la respuesta del profesor es que él supone que usted está hablando de la variación de la relación entre el rendimiento y el LAI en ese caso él responde que sí que estas diferencias son bastante importantes y que los modelos no se pueden transferir desde un cultivo hasta otro cultivo bueno la pregunta 14 dice ¿el uso del modelo prospect más sale prosale podría contribuir a explicar el comportamiento de por ejemplo cuando los cultivos son afectados por las condiciones del suelo como vimos en los ejemplos le doy un segundo al profesor para que termine muy bien y nos responde que el modelo prosale es solamente un modelo de transferencia radiativo que solo reflejará la firma espectral basándose en los constituyentes definidos por el modelo y que no tiene una relación directa con el suelo la pregunta 15 dice el LAI podría ser un indicador de rendimiento de producción de cultivo en zonas tropicales es decir zonas con latitudes próximas al ecuador contrastados con cultivos mayores a los 30 grados de latitud caso de sudamérica la respuesta del profesor es que el LAI es un buen indicador del rendimiento del cultivo ya que tiene una relación fuerte perdón ya que refleja la fuerte relación entre el rendimiento del cultivo y el desarrollo del cultivo la biomasa verde ok la pregunta 16 dice existe o conoce usted alguna referencia para viticultura bueno el profesor nos nos responde que los cultivos permanentes son una historia muy diferente él sabe que colegas franceses en Montpellier han trabajado mucho con observaciones de viñedos por satélite pero él ahora mismo no tiene ninguna referencia específica en mente me parece que esta es la última pregunta y correcto esa es la última pregunta amaya bueno pues muy bien muchas gracias ok muchísimas gracias a ti amalia realmente ha sido increíble tu apoyo y quisiera agradecer a los participantes y también al profesor de me de Fabrizio Ramoyno así que antes de cerrar profesor de me si quisiera decir unas palabras de cierre chicas chicas que chicas pasaj de la chicas r la manera en que podemos mirar la agricultura y la manera en que podemos transformar la agricultura en el futuro. Muchas gracias por su atención y les deseo lo mejor para el futuro. Muchas gracias. El profesor de Fournier dice que, bueno, está muy complacido de haber contribuido a esta capacitación y que espera que ustedes puedan utilizar estas herramientas, ya que realmente es una forma, una nueva forma de explotar, o sea, de extraer estas grandes cantidades de información aplicadas específicamente a la agricultura y es realmente algo revolucionario. Fabricio, algunas palabras, quisieras decir algunas palabras. I apologize, but I had some issue with the audio during the question and answer session. I would like to thank you, all the participants, for the attention and the nice question. And I wish all the best for the future. And I hope to see you soon, to meet you soon. Thank you very much, Fabricio. Un saludo de Fabricio y deseándoles los mejores deseos. Amalia, algunas palabras de cierre de tu parte. Nada, agradeceros de nuevo que nos hayáis invitado y ha sido un placer colaborar con todos ustedes y ver tantas preguntas de la audiencia. Muchas gracias a ti, Amalia, realmente por todo el apoyo y tu participación. Así que con esto cerramos. Antes de cerrar, quisiera también agradecer al equipo de RSET, a Brock Blevins, a Solwyn Hudson-Odoi, a Sara Kutshall, a Jonathan O'Brien y a nuestro traductor David Parvato. Bueno, con eso, un último anuncio. La tarea la estaremos poniendo en nuestra página de capacitación. De aquí a mañana estará ahí. Así que por favor, revisen la página para la tarea. La fecha de entrega de la tarea será el 17 de mayo. Así que tienen un par de semanas para completarla. Con eso, pues ahora sí cerramos, deseándoles a todos un excelente día y pues que puedan utilizar todo el nuevo conocimiento y herramientas que han aprendido por medio de esta capacitación. En agosto, septiembre, estamos planeando otra capacitación enfocada en radar. Así que manténganse informados por medio de la página de RSET. Un buen día a todos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!